Estoy a punto de estallar No me dejas ni respirar La libertad se me negó Dentro de este mundo extraño Es difícil olvidar Esas palabras cuando están de más La fría en la de tu calor Que no siente nada dentro de ti Fácil es soñar cuando se está despierto La realidad te enseña a caminar derecho Paso firme hasta el final No te quedes quieto Estallar dentro del agujero En contra de mi voluntad Noto el impulso que tú me das Sintiendo ganas de saltar A un vacío profundo La vida es una estrella fugaz Que se apaga cuando tú te vas Las peores cosas que puedo hacer Es rendirme siempre y no tenerme Fácil es soñar cuando se está despierto La realidad te enseña a caminar derecho Paso firme hasta el final No te quedes quieto Estallar dentro del agujero Estallar dentro del agujero Estallar en mí Estallar en mí Estallar en mí ¡Esta ya! Fácil es soñar cuando se está despierto La realidad te enseña a caminar derecho Paso firme hasta el final, no te quedes quieto ¡Estallar dentro del agujero! ¡Esta ya!